Música Mira el rostro del cielo Nunca llegue el consuelo Para el ambiente pueblo Música No hay otra intención En esa ayuda humanitaria Que planejar Más genocidios Y así te debes Más aguantar Hay mujeres esterilizadas Niños que mueren Gracias a veces He sido explicado Es otra mentira Ya más del virus Si no las canciones Mira el loco en inferior Mira el rostro del cielo Nunca llegue el consuelo Para el ladri en tu pueblo Música 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 La suerte que es Otra palacia La llamativa Demora y cristiana Capitalismo Libertura Música 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 Música